A veces me da por volver a pensar En esos días que el tiempo borró Y en las huellas que dejó Y cada vez que me alejo te siento más Y cada vez es más fuerte el sentimiento De que algún día podrás volver a sanar nuestro amor A veces me da por correr y escapar Por lamentar lo que nunca te di Lo que siempre te escondí Y cada vez que me alejo te siento más Y cada vez es más fuerte el sentimiento De que algún día podrás volver A sanar nuestro amor Tal vez Algún día lejano quizás Te vuelva a encontrar Tal vez Algún día lejano quizás Te pueda olvidar Te pueda olvidar Te pueda olvidar Amor Amor Y cada vez que me alejo te siento más Y cada vez es más fuerte el sentimiento De que algún día podrás volver A sanar nuestro amor A sanar nuestro amor Tal vez Tal vez Algún día lejano quizás Te vuelva a encontrar Tal vez Tal vez Algún día lejano quizás Te pueda olvidar 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 Gracias.